Oye, ¿cómo cocina mi gorda linda? Yo tengo una amiga gorda, cocina rico, ¿qué se pasó? Cuando me invita a su casa, tremenda baila, valga me dio. Me pone un caldo gallego, o pone ají sazonado. Y cuando termina loco, me da una taza de café colao. El marido de la gorda, que le llama candelón. Cuando se da cuatro tragos, enseguida empieza con su fregón. ¿Cómo cocina la gorda? ¿Cómo cocina mi amor? Déjame darle un besito, siga la fiesta que vaciló. ¿Cómo cocina mi gorda? ¿Cómo cocina mi amor? Déjame darle un besito, siga la fiesta que vaciló. ¿Cómo? Que siga la fiesta que vaciló. Que siga la fiesta que vaciló. Mi amiga lagarda, cocina bien rico, oye, así que comamos todos. Que siga la fiesta que vaciló. Que siga la fiesta que vaciló. Cuando ella cocina, se forma tremenda rumba, se forma tremendo fiesto. Que siga la fiesta que vaciló. Que siga la fiesta que vaciló. Pero qué linda, pero qué linda, pero qué linda. Dice el marido de la gorda. Pero cocina bien rico, oye, con sazón. Que siga la fiesta que vaciló. El que no coma, oye, caballero, el que está enfermo. No sabe lo que es ese pierdo, pero. Ay, qué vaciló. Que siga la fiesta, ay, qué vaciló. Ella prepara tremenda paella, pa' que comamos todos. Que siga la fiesta, ay, qué vaciló. Que siga la fiesta, ay, qué vaciló. Pero que siga la fiesta en la casa de mi amiga gorda. Oye, que ella cocina con mucho amor. Que siga la fiesta, ay, qué vaciló. Todos vienen a gozar y a bailar. Pero no se pierden, oye, de tremendos pabellos. Que siga la fiesta, ay, qué vaciló. Ajá. Que siga la fiesta, ay, qué vaciló. Pero qué lindo se goza, caballero. Oye, con este mapo y con este rincoso. Que siga la fiesta, ay, qué vaciló. Que siga la fiesta, ay, qué vaciló. Yo tengo una amiga gorda. Oye, pero que cocina con rico sacó. Que siga la fiesta, ay, qué vaciló. Que siga la fiesta, ay, qué vaciló. Cuando me invita, cuando me invita a su casa. De repente baila, válgame Dios.